Yo soy del tipo de hombres que confían en sí mismo Por encima de la opresión, de racismo, capitalismo Por encima del que mira, por encima del hombro Al hombre sin nombre que pasa hambre al hombre Mentes en noches oscuras dudé Pero jamás desmayé, ni fui Judas, lo dudas, pude Vender drogas, buscar locas en burdeles Vender pistolas, cócteles, viajar sin papeles Yo pude hacer lo que yo quise con mi vida Ser esa mano que te ayuda o la mano del homicida Pero decidí ser cambio, por eso dio que me señale A quien alimenté y le puse pañales, me apuñale Tú no sabes la cosa que he rechazado por mi ministerio Cosas que conozco que para ti son un misterio Millones de peso, placeres en exceso Lujuriosas diosas ofreciendo rosas por un beso No siempre estuve firme, juzgarás por eso Pero Sansón, David, Salomón pasaron por eso No confío en quien presume de ser santo, lo confieso Y si tiras la primera piedra, te la lanzo de regreso Si el camino se pone difícil, le digo a Jesús Que no me deje caer, que me ayude a cargar mi cruz Por eso no te juzgo, porque no soy quien para hacerlo Y si comete un error, tengo el valor pa' reconocerlo Santo Domingo, tierra que me vio crecer y envejecer Que me vio beber cada noche, subir y caer Amigos que olvidé y amores que traicioné Aunque me arrepienta, jamás me creerán Lo imaginé y del dicho al hecho Será porque no camino derecho Pero aunque el pantalón sea ancho Yo no me engancho por el techo Con el mundo no me mancho Y si eres religioso sospecho Que le dirás a Satanás que te arrimate bien el pecho Yo soy del tipo del hombre Que no confían en otro hombre Porque el hombre cuando tiene hambre Mata a cualquier hombre Hombre, no te hará más hombre Que eres el más hombre Nombre, sobre todo nombre, es el hijo del hombre Jesús no se fijó en lo grande de tu pecado Él perdonó tu pecado y se hizo grande A tu lado Y no importa que te haya maltratado Él quiere tocarte adentro en donde nadie te ha tocado Solo quise tocar el cielo con un dedo Y me di cuenta que no puedo y que mi pueblo Necesita entonar una alabanza Que traiga esperanza, cobijo y consuelo Yo quiero ver las manos en el aire De mi gente, del barrio y del Perú Porque no nos vendimos por dinero Amamos a nuestra familia y tenemos a Jesús primero A veces no pensé, deja de cantarra Por gente que decía que yo no iba a servir pa' nada La misma gente que llaman y quieren entrar gratis a los conciertos Gente que si fuera por ello yo te hubiera muerto Si tú me vas a usar no me ilusiones Y si me amas no me decepciones En mi defecto busca perfecciones Y no hables de mí a mi espalda si te gustan mis canciones Un consejo que de mí no te enamores Si me ves como un dios que se mueve entre las flores Porque yo podría hacer que llores Porque soy un ser humano Yo también cometo errores Si tú me ves en vivo pídeme una foto Pero no cuatro ni cinco Que a veces me agoto Si me ves como Vegeta no seas cacaroto Y si eres político no cuentes con mi voto Si te gusto ora Si te aprecias valora Un abrazo no tiene precio, fecha ni hora Si me ves en agora pídeme la hora Pero no cinco mil pesos Que yo ando en voladora Yo no sé que es lo que tú te estás metiendo Yo no sé en qué lío es que tú te estás metiendo Yo lo que sé es que ahora yo le estoy metiendo Y que el Espíritu Santo se está metiendo Me piboseje, rey te mandó a llamar Y me mandó a decirte que pa' que no sufra más También me mandó a decirte que tú no eres de nada Cuando ha sido bajanería no dejas dormir a tu mamá Solo quise tocar el cielo con un dedo Y me di cuenta que no puedo y que mi pueblo Necesita entonar una alabanza Que traiga esperanza, cobijo y consuelo Yo quiero ver las manos en el aire De mi gente, del barrio y del guerrero Porque no nos vendimos por dinero Amamos a nuestra familia y tenemos a Jesús primero Nuestra esperanza descansa en Jesús Por eso conocimos el camino La vida y la verdad Santana Records La presento alto en la familia Tú no lo sabes, tú lo sabes Dando con jefa lo que por gracia recibimos JMX, dimensión X, el filipo Solo quise tocar el cielo con un dedo Y me di cuenta que no puedo y que mi pueblo Necesita entonar una alabanza Que traiga esperanza, cobijo y consuelo No quiero ver las manos en el aire De mi gente, del barrio y del guerrero Porque no nos vendimos por dinero Amamos a nuestra familia y tenemos a Jesús primero Nuestra esperanza descansa en Jesús Nuestra esperanza descansa en Jesús